Cometa, este cuento no tiene fin, es mejor que te apague, será fin, si no quieres que te parta los dientes, los quemaré como filetes, te mandaré un mensaje cuando veas un cometa en verdad, quieres que te lo meta, admite que te la encaje, no aguantarías ni un año, ya sal del puto baño, ánimo me gusta, tu tonta respuesta, la mía termina con P, mi apellido es RAP, te mando a volar, como un cometa, mejor te veo en la meta, yo soy la tortuga y tu el coyote, yo soy el correcaminos y tu el coyote, la quinceañera rubí, se hizo famosa por sus quince, la primera canción la escribí, a los once, sea porque subí, un escalón pelón, aprovecha tu fama, tus calanes, solo quieren llevarte a la cama, bajarte tus pantalones, ya por tener quince te crees una señora, llorona, llorona, eso me da igual, chillona, ya por tener quince años te crees una señora, eso me da igual, llorona, lo que te pones en la cabeza, se llama moños, ese dinero lo gastaría para cumplir mis sueños.